Dice que los ojos negros nunca engañan Y que consen si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran su promesa de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte es otro más Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Y ahí te vamos tierra caliente y puro banda calvario chingado Tú bien sabes que te quiero mi viejita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho muerdo siempre este cariño Y dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Entonces, voy a terminar